¡Suscríbete al canal! Legendaria, pesadilla y al final del turno tú puedes sacrificar artefacto, criatura de encantamiento, tierra o planeswalker, lo que tú desees, en cuyo caso el rival tiene que sacrificar un permanente que comparta un tipo con lo que tú has sacrificado. Si no lo hace, robas cartas y él pierde dos vidas. Así que bueno, tampoco es que sea la bomba esta trenzas, el rival puede elegir no sacrificar, en cuyo caso simplemente pierde dos vidas, tú robas carta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la idea de trenzas? La idea de trenzas es jugar cosas que tú quieras sacrificar. Así que en el fondo el mazo de braids, braids es trenzas en inglés, el mazo de braids o trenzas es un mazo sacrifice, un mazo de sacrificar cositas. ¿Qué cosas mola sacrificar? Pues cosas que te dan ventaja de cartas al sacrificarlas, o que son dos por uno y no te importa sacrificarlas, o cosas del estilo. Por eso tenemos mago de maldiciones rencoroso. Por un mana es un 3-2, pero entra con la ficha de papel de maldito, que puedes sacrificar con trenzas o con otras de las muchas cartas del mazo. También estás deseando sacrificar, por ejemplo, una carta como el júbilo perturbador. Cuando entras en juego, si sacrificas otro encantamiento o criatura, robas dos cartas. O sea, es un 2 por 1, ¿vale? Y además, si lo sacrificas, manifiestas miedo, que es otra carta más que pones en mesa del top del mazo. Como ya sabéis cómo funciona manifiesto miedo, que lo hemos explicado muchas veces. Estas son cartas que quieres sacrificar. Por ejemplo, también quieres sacrificar el cerdito de los ahorros, porque te deja una ficha de tesoro. Bueno, este no es que quieras sacrificarlo, pero si lo sacrificas, tampoco es el fin del mundo. Tampoco pasa nada, ¿no? Por ejemplo, tenemos alguna otra carta, Pesalla sin esperanza. La juegas y el oponente se ha descartado una carta. Ya has sacado ventaja de cartas de ella, digamos. Bueno, ventaja no, es 1 por 1. Pero luego ya si la sacrificas, ahí ya sí que estás sacando un poquito de ventaja de ellas. Como una vez que está en mesa, ya no vale para nada más, estás deseando sacrificarla, ¿vale? Aquí tenemos el pack de cosas que quiero sacrificar. ¿Qué más tenemos? Talento Recolección lo que hace es que siempre que mueran criaturas, pones una ficha de comida. La ficha de comida no te importa sacrificarla, porque tampoco la quieres para nada más, ¿no? Así que, bueno, básicamente esto. El Talento Recolección es un 2 por 1. Es el propio encantamiento y la ficha de comida. Son cosas que puedes ir sacrificando, ¿no? El nivel 2 no es muy relevante. Y el nivel 3, como era el nivel 3, es que nunca he llegado a activar el nivel 3 de esta carta. Vale, sacrificar otros 3 permanentes y entonces hace un Reanimate a cualquier criatura de tu cementerio. No es que sea especialmente bueno, pero no te importa sacrificarlo tampoco, ¿no? Tenemos también La Vanidad de la Bruja. Esta es una saga. Primer capítulo. Eliges... Primer capítulo. Destruye un arquitecto objetivo de coste 2 o menos. Esto es importante como Removile para matar criaturas pequeñas, ¿de acuerdo? Lo necesitamos para poder frenar a la monorred. Segundo capítulo. Crea ficha de comida. Y una vez que has hecho los dos primeros capítulos, que has hecho ya un 3 por 1, ¿vale? Tienes el encantamiento, has matado una criatura y una ficha de comida. Es un 3 por 1, entonces ya lo puedes sacrificar. Iría aquí al saco de cosas que quiero sacrificar. Porque el último... Bueno, incluso puedes dejar que se resuelva. Si lo dejas que se resuelva, pon un papel de malvado más 1 más 1 y pierdo una vida al rival. Bueno, como digo, cosa que en el fondo vas a acabar sacrificando ya sea la propia saga o el papel que pone después, ¿no? Luego, La Truena Encantadora. No es que la quieras sacrificar, pero es un 2 por 1. Bueno, o pones ficha de tesoro o pones ficha de papel. Son cosas que quieres o puedes sacrificar para sacar ventaja, ¿no? Luego lo de que sea un 1-1 prisa es como secundario. Es una carta que es 2 por 1. Quieres mucha ventaja, ¿no? En general en este mazo. Vale, luego tenemos un par de copias de Arrancapieles Aserradora, que es una forma extra de sacrificar permanentes. Es un 3-2 amenaza, pero que gana contadores. Por cierto, al tener amenaza es difícil de bloquear. Y luego además hace daños extras. Si sacrificas permanentes en tu turno, hace daños extras al oponente, ¿no? Entonces, otra cosa que también tenemos que tener en cuenta. Y esto, digamos, como que es como una trenza, ¿vale? Podríamos decir, cosa de sacrificar. Y luego, por último, La Víbora de Boca Putria. Ya sabéis que he dicho muchas veces que a esta carta no me gusta demasiado. Si la jugáis, no la forcéis. No intentéis sacrificar 4 permanentes para meterla en el segundo turno en mesa o en el tercer turno en mesa. No forcéis con ella. Si hay que pagar 4 o 5 de mana por ella, se pagan. Esta criatura gana partidas si aguanta en mesa un par de turnos. Si aguanta un par de turnos en mesa, casi se puede que vas a ganar la partida, ¿no? Luego, para terminar, de Remóbal tenemos nada más. 4 Última Venganza por un mana negro. Exilia criatura objetivo. Lo único que te pide es, como costa adicional, sacrificar criatura o encantamiento. Cosa que va a ser fácil en este mazo. Y tenemos también Incendiar la Torre. Baratito, exilia y tiene Negociar. O sea, te puede ayudar a también sacrificar algo si lo deseas, si lo necesitas. Luego, para terminar, pues el pack de tierras típico de un mazo Rack 2. Llevamos un puerto fontanal que o pone ficha de tesoro o pone ficha 1-1. O sea, que te ayuda a poner permanentes en mesa. Y también te puede ayudar a robar alguna carta extra sacrificando alguna ficha de papel o algo por el estilo, ¿no? Es un mazo muy curioso. Me gustan mucho los mazos de trenzas. No sé si es la mejor versión posible. Pero este mazo de trenzas, este fin de semana pasado, tuvo buenos resultados. Entonces, bueno, por eso lo vamos a jugar. Creo que hizo un top 20 en un challenge del Magic Online. Pero bueno, los challenges del Magic Online tienen bastante nivel. Así que incluso un top 20 es reseñable, ¿no? Como siempre, ya sabéis, tenéis el mazo por ahí debajo. Y nada más. Vamos a ver qué tal va el mazo, ¿no? Vale, una isla por parte del oponente. Vamos a ver si podemos hacer algo ahora. El comienzo es prometedor, ¿vale? Con buenas cartas. Isla, isla, monoblue. Sería muy raro que fuese una monoblue. Y ahora la pregunta es qué queremos jugar, ¿no? Porque va a tener un contrahechizo, ¿de acuerdo? Dos islas, dos islas significa contrahechizo normalmente. Entonces, ¿qué queremos que nos contraré este? Supongo que queremos que nos contraré este la arrancapieles. Aseradora antes que la propia Trenzas. Así que voy a empezar con ella, que también es una buena criatura en mesa. Tres, dos, amenaza. Puedes sacrificar permanentes. Si sacrificas permanentes, haces daños. O sea, que parece que es una carta perfecta. Vale, contrahechizo, como os decía. Así que el siguiente turno lo intentaremos con Trenzas. Con esto ponemos fichas de comida cada vez que sacrifiquemos una criatura. Monumento a la verdad en su fase principal, sí. Es que se ha quedado tasca de tierras. No tiene mana blanco, es una Azorius Reanimator. Y pinta muy mal para él. Porque ha tenido que girarse para buscar tierra. Tira tierra al cementerio, así que supongo que ha encontrado tierra. Efectivamente, azul blanca. Y nosotros aquí... No, vamos a jugar simplemente la Trenza, así ya está. Vale, ¿qué sacrificamos con Trenzas? El cerdito... El cerdito está metiendo presión. Pero hay que sacrificar el cerdito. Porque nos deja dos permanentes sacrificables, ¿no? De cara a los siguientes turnos. Entonces es lo correcto. Nos deja ficha de comida y ficha de tesoro. Que además es mana adicional, ¿no? Ahora él haga lo que haga. Tenemos un removal, ¿vale? Y tenemos la propia Trenzas con 12 vidas. Y aún robando cartas extras todos los turnos. Tiene pinta de que la partida está de nuestro lado, ¿no? Ya en este momento. Entonces, juego tierra de turno. Jugamos esto, jugamos esto. Sacrificando el encantamiento sobre sí mismo. Le vamos a matar el bloqueador sin más y ya está. Sacrificando el encantamiento. Y pegamos de 3. Y yo creo que no merece la pena... No merece la pena subir estas cosas. Vamos a sacrificar la ficha de comida, que no la necesitamos. Con lo cual el rival pierde dos vidas. Robamos carta. Y turno. Vale. Además le hemos exiliado a la criatura. De modo que no la va a poder reanimar. Lo cual también es importante. 7 puntos de vida. Contra esta Azorius Reanimator. No tenemos ya más removals, ¿no? Entonces dependemos un poco aquí de que el rival no haga nada demasiado bueno. Vale. Parece que no va a hacer nada demasiado bueno de momento, ¿no? Así que nosotros simplemente nos dispondremos a atacar. Parece que algo nos va a subir a la mano, ¿eh? O no. Tenemos 6 de mana, por cierto, para jugar esto a pelo. O sea, pagando los 6 de mana directamente. Si hace falta. Vale. Nos sube la mano la trenzas, ¿de acuerdo? En la fase de combate. Así que vamos a volver a jugarla. A lo mejor nos la contraré esta. Nos la contraré esta, ¿sí? No, no nos la contraré esta. Pensaba yo que sí. Vale. Entonces vamos a jugar la víbora. Sacrificando esta cosa de aquí. No sé cuántas cosas quiero sacrificar. Es lo que os decía. Tenemos 2 manás. Hay que pagar 6 por esto en total. No merece la pena. Lo subimos de nivel y simplemente final de turno sacrificamos la ficha de tesoro y ya está. No merecía la pena la víbora. Es lo que os decía. No sacrifiquéis permanentes de más por culpa de la víbora. Que os va a salir cara la jugada, ¿no? Sacrificamos. Venga, va. Voy a sacrificar el artefacto. Y molemos 2 cartas nosotros. Obviamente no le voy a dar de moler 2 cartas al rival que es un mazo de cementerio, ¿no? Un Arnimator. Bueno, pues hemos tenido todo el rato muchísima ventaja en esta partida. También el rival se ha quedado una mano de 2 islas. Y ha aguantado porque ha jugado contra Hechizo, Bouncer y tal. Pero le hemos matado su única queretro inicial. Que es lo que nos podría haber dado problemas si nos hemos dado la victoria. Bueno, esta mano no es nada buena. Pero saliendo nosotros me la voy a quedar. No es nada buena porque no tenemos nada de coste 1. Hay que pensar que este mazo tiene un montón de cartas de coste 1. Te gustaría salir con alguna de las... Bueno, no son tantas. Son 9 cartas de coste 1. Así que es razonable que no tengas carta de coste 1 inicial. Vale, el rival ya sabemos de qué va. Ya sabemos de qué pecogea. Y no tenemos Removal. Que es la gran pega de esta mano. No tenemos Anticriaturas. Por tanto, no sé si es mejor descartar robar con esto en busca de un Anticriaturas para matar su primera criatura. Montaña, Lanzaveloz. Vale. No nos puede matar de segundo turno con esta salida. Pero no hay que confiarse. Bueno, no hay mucha opción. La cuestión es si le meto la ficha de mapa. Perdón, si le meto la ficha de papel. La ficha de tesoro o descarto robo. Esa es mi gran duda. Mi gran incógnita. Creo que le meto la ficha de papel. Y luego sacrificaremos la ficha de papel. No vamos a bloquear porque bloquear supondría perder mis dos únicos permanentes en mesa. Y seguramente no bloquear realmente. Porque esto va a pegar de 8 arrollando. Va a ser un 8-5 arrolla. No es un bloqueo inteligente. Es preferible matar la criatura que tenga. Robar dos cartas con esto. Ahora veremos, ahora veremos cómo lo hacemos. De hecho, el siguiente turno de la idea sería júbilo perturbador más última venganza sacrificando el propio júbilo perturbador. Vamos a ver. Se lo está pensando el rival. A lo mejor se ha quedado una mano de una tierra. Lo hacen muy a menudo. Las monorreds estas. Si tienen la línea un bicho y un par de dopadores de coste 1, se le suelen quedar la mano de una tierra. Así que no me sorprendería. Está pensando solo demasiado. Lo normal es hacer tierra lo primero y luego pensar. Si la tierra la vas a jugar igualmente. Suele ser lo habitual. Así que quiero pensar. Me pongo en el lado positivo de la partida. Me gusta mucho el tablero nuevo de esta colección. Es de los que más cositas tiene con las que puedes interactuar. De los que más cositas puedes clicar. Lo cual se agradece. Porque muchas veces no tienen casi nada. Y no hace nada más. Pues ha perdido, ¿verdad? Aquí el rival ha perdido la partida. Vamos a... Voy a atacar. No, no puedo atacar. No puedo atacar porque si me bloquea y tiene un truco la hemos liado. Bueno, no va a bloquear, que no dices. Voy a atacar. No tendría que hacerlo como nos bloquee y me la lié. He perdido, por ser tonto. Tendría que haber hecho primero Húbilo, sacrificando el encantamiento de primeras. Y luego la última venganza sobre su criatura. Parece que el rival se ha quedado de FK, ¿eh? Ha hecho la de no me robo tierra, pues me enfado y no respiro. Apago el ordenador y me voy. No se ha hecho eso. Bueno. A ver, tendremos una nueva versión de Monoblue Tempo con cartas de la nueva edición. No estoy muy seguro. Pero desde luego lo que sí que hay es una versión azul-verde. Simic Tempo. Que es mejor, que la estuvimos jugando en el día de ayer. Súper bonita, ¿no? Una pasada de mazo, el verde-azul, la Simic Tempo esa. Si me bloquea, vale, no bloqueo. Vale, ahí está. El rival no está, ¿eh? O sea que tranquilos que aquí ya no hay más partidas. Sacrificamos el encantamiento. El rival pierde una vida. Robamos dos cartas. De acuerdo. Y le matamos la lanzadora de Monasterio con esto. Con lo cual, además, manifestamos miedo. Ponemos... ¡Uy! Una Trencitas. Trencitas está bien. Boca abajo. Y la otra al cementerio. Lo malo de Trencitas cuesta tres darle la vuelta. Pero bueno, merece la pena. Y luego ya tenemos Removals. Así que bueno, esta partida el rival, ya digo, ha hecho la de... Tengo una montaña en mano. Me la juego. Si robo montaña, gano. Y si me quedo con una sola tierra, posiblemente pierda, ¿no? Pues se juegan la partida al 50%. Pero tiran una moneda al aire, ¿no? Deberían penalizar a los AFK. Yo creo que algo les hacen, ¿no? Se pueden denunciar o algo... O hay algún sistema. Algo hay. Pero no sé si hay mucho. No sé si hay mucho control, es lo que quiero decir, ¿no? Ah, Kaiser, tú juegas al Duel Links. ¿Es Duel Links o Duel Link? Bueno, es el Yu-Gi-Oh, ¿no? Yo con el Yu-Gi-Oh me lo pasé bien. Solamente juego una pequeña época de mi vida. Un par de meses o tres o así. Pero me lo pasé bien. Siempre lo digo. Tengo por ahí algún vídeo en el canal dedicado a ello. Pues sí, no está mal la idea, ¿no? Que contra los AFK que hay algún tipo de que tú puedas reclamar que se acabe ya la partida. O que juegue un bot cuando el rival no está. O algo así, ¿no? Bueno, no ha sido mucho tiempo afortunadamente en esta partida. ¿Qué hacemos con esta mano? Me quedé unas manos malísimas. Y así me va, claro, lógicamente. Vale, aquí el rival ha hecho un Mulligan. Si juega Monor... Oiga, tenemos tres Painlands. A lo mejor tendríamos que haber hecho un Mulligan. Vale, rojo, blanco y trama un alboroto demoníaco. Afortunadamente top de queamos una criatura. Lástima no haber tenido una criatura en mesa para haberla destruido con la vanidad de la bruja. Y vamos a ver que no nos la líe mucho ahora, ¿no? Venga, bicho. Guerrera de la Flamánima. Bueno, destreza. Más uno, más uno. Cuatro, cuatro. Vale, bien. Nos viene genial que haya pasado esto porque se la podemos matar. Es la parte positiva, ¿no? Del asunto. ¿Es toda mana negro? Vale, correcto. Estaba asegurándome. Le matamos la guerrera de la Flamánima. Es un buen comienzo para nosotros. Lo malo roba carta del alboroto. Pero bueno, no tiene criaturas en mesa. Nos quedan 15 vidas. Yo voy a atacar. Podríamos quedarnos bloqueando. Pero seguramente sea tontería dejarla enderezada, ¿no? Vale. Héroe de la Llama del Corazón. Héroe de la Llama del Corazón. Bien. Picha de comida. ¿Qué hacemos ahora? Creo que tenemos que jugar la trenzas. Me apetece jugar el Jubilo Perturbador para robar, para matar estas cosas. Esto también me apetece para matar algún ratoncito. Pero no. Yo creo que nos tenemos que quedar bloqueando a los ratones, ¿eh? Bueno, no hay mucha historia. Nos vamos a quedar bloqueando con las dos criaturas por lo que pueda pasar. Y vamos a sacrificar artefacto. Hay que... Vamos a bloquear lo máximo posible, ¿no? Sacrificamos artefacto. Él no puede, así que pierde dos vidas. Robamos carta. Estamos en busca, profundizando en el mazo en busca de... En busca de algún... Anticriaturas para estos ratones, ¿no? El cerdito va a bloquear sí o sí. La trenzas... Yo diría que no va a bloquear. O sea, que nos podemos comer aquí bastante daño. Hombre, también podemos hacer el doble block. O sea, bloquear... Intentar matar todo, ¿no? Y ver qué pasa, ¿no? A ver qué tiene él. Vamos a hacerlo. Vamos a perder a la trenzas. No pasa nada. Tampoco tenemos tantos permanentes que podamos sacrificar, ¿vale? Más uno, más uno. Es un 3-3 ahora mismo. Este héroe de llama el corazón. ¡Buah! Y tiene antimeleficio a ambos. Espérate, ¿se muere todo? ¿A qué juegas? ¿Has perdido? Sí, nos hace 6 daños, pero ha perdido la partida aquí. La gran pega es que perdemos la ficha de comida. Eso es cierto. O sea, la ficha de papel que ponía este encantamiento al irse. Bueno, no pasa nada. Vamos a robar dos cartas antes de nada. Vamos a jugar tierra para no perder más vidas. Y luego ya veremos qué hacemos. He ido a sacrificar la ficha de tesoro. Vale, esto. El júbilo perturador solamente sacrifica encantamiento o criatura. No artefacto. Me he liado. Me he liado. Vaya fail. Vaya fail. Vaya liada. Qué mal. Qué mal, qué mal. Bueno, subimos esto a nivel 2 y nos llega la mana para subirlo a nivel 3. Vale, podemos sacrificar 3 permanentes y reanimar la trenzas. Vale, vamos a reanimar la trenzas. Venga, va. Sacrificamos 1, 2, 3. Venga, va. Y reanimamos la trenzas. No está mal del todo. Bueno, al final, una cosa por otra, ¿eh? Siempre que sacrificamos un permanente, molemos cartas, 2 cartas. Bueno, un jugador, vamos a moler una de nosotros. El oponente no creo que lo vaya a poder aprovechar. Nos quedan solamente 6 vidas, ¿eh? Y ahora, sacrificamos artefacto. Ah, bueno, manifestamos miedo. Esta boca abajo no es muy buena, pero algo es algo. Y ya llegamos al final del turno. Por tanto, esto no pone, no sacrifica nada, ¿de acuerdo? Muchas tierras hemos robado. Vamos a ver si con el puerto fontanal se nos rindió. Vale, pues al final hemos ganado otra vez a una roja blanca en este caso que no ha tenido suerte. Y en cuanto alguien no tiene suerte, pues parece que alguna partida le ganas, ¿no? Vale, quedamos por aquí. Saliendo nosotros... Me la voy a quedar. No es buena esta mano. De hecho, es horrenda, ¿vale? Con triple trenzas ahí. ¿A dónde voy con triple trenzas? No sé. Pero bueno, vamos a quedárnosla. Vale, bien. Esto es lo que quería ver porque así jugamos esto de segundo turno y de tercero trenzas va a estar guay. Nos va a dar ventaja de cartas. Es un muy buen comienzo para nosotros. Le matamos el ratoncito de primer turno. Y luego con trenzas sacrificamos ficha de comida que vamos a poner. Está bien, está bien. Triple trenzas. Así que como tenemos triple trenzas hay que usarla para bloquear siempre que podamos. No me digas que te has quedado una mano de una criatura. No, no, tiene otra, tiene otra. Doble criatura más, ¿vale? Dos cartas en mano. Vale. Hay que hacer trenzas y bloquear. Trenzas y bloqueamos. Sacrificamos. Hombre, podríamos sacrificar esto porque es posible que la trenza muera en el bloque. Vamos a sacrificar el encantamiento. Él no creo que sacrifique su encantamiento. Podría hacerlo, pero no lo ha hecho. Vale. Y el quita cartas ahora. A ver si se deja una carta en mano y si la pillamos con esto. Me daría mucho gustito. Vale, bien. Buenas noticias. Buenas noticias. ¿Qué hacemos? ¿Atacamos? Yo creo que voy a atacar. Me pongo agresivo. No voy a jugar otra trenzas, ¿eh? Nos vamos a quedar con una trenza y ya está. Vale, entonces vamos a hacer que se descarte una carta de la mano. Se descarta otro bicho. Me da un poquito de miedo el creído de los tirogracil. Lógicamente. Le ponemos el 1-1. Bueno, da igual a quién se lo pongamos porque lo voy a sacrificar. Y jugamos tierra de turno. Vale. Sacrificamos este encantamiento. O sea, él puede sacrificar su encantamiento para no perder las dos vidas y que no robemos carta, pero nos deja robar la carta. Vale, y tenemos un bloqueador que medio vale. Tres atacantes, una carta. Vale, todo atacantes. Bien. Es nuestra mejor situación posible prácticamente. Que pegue de uno, ¿verdad? Este robo es muy bueno también. Le caen 11 puntitos de vida nada más. Y estoy por atacar con todo. Vamos a atacar, pegamos de 6 y voy a jugar trenzas. Igualmente, desde la mano. Para tener A para bloquear, ¿eh? Tenemos triple de trenzas, aprovechémosla. Sí. ¿Quieres jugar otra trenza? Sí, estoy muy loco. ¿Vale? Y ya en este caso, en lugar de sacrificar el encantamiento, voy a sacrificar el artefacto para garantizarme que no sacrifique él la línea mística. Y robamos un cerdito. Vale, tenemos una buena noticia, es que tenemos que incendiar la torre. O sea, encima tenemos un salvo a vidas. O sea, que otra victoria de trenzas contra Monorred. También hay que decir que no tenía ni un solo dopador. Cero dopador. Cero dopador. Y claro, si robas cero dopador... Vamos a matarle eso, sacrificando el encantamiento, básicamente, para adivinar 2. Ya sé que no hace falta que le haga 3 daños. Pero lo hacemos igualmente, para que sacrifiquemos el encantamiento, hagamos ese adivinar 2 y luego adivinar 1. Al final se ha quedado en el top la carta. Así que no nos hace daño. Falla. Ah, bueno, mira, se ha sacado una carta, que es la guía del Fauces Pavorosas de la habilidad de la Flamánima, de la guerrera de la Flamánima. Y nos pega como mucho, pues eso, 3, 4, 5. 5 puntos de daño nos hace este turno. Bueno, 5 y 4, 9. Ojo. Espérate. Madre mía, casi nos mata. Espérate, casi nos mata, ¿eh? Nos hace muchísimo daño. Uf. Es que este mazo es súper explosivo, ¿eh? Nos hace 10 puntos de daño. Simplemente no bloqueamos y ya está, ¿no? Tenemos que bloquear, porque si no, si eres 10, 3, 13. Sí, simplemente no bloqueamos y ya está. Él ahora sacrifica el agitador para hacernos otros daños a nosotros, o a nuestras criaturas. Ahora veremos a quién se lo hace. Nos quedan 8 puntos de vida. Bueno, se está, pero lo que no sabe es lo que le viene ahora, ¿no? Porque nos da igual. Jugamos el cerdito, nos cargamos el ratón. Con el cerdito. Jugamos la trenzas. No tienes bloqueadores si ganamos la partida. Chía, nanía. Sí, sí, casi nos mata antes, ¿eh? Joder. Qué explosivo es el mazo. Se ha quedado una mano, ha perdido porque se ha quedado una mano que no tenía dopadores. Solo bicho, 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 bicho sin dopadores, ¿no? Entonces ha confiado en robarse los dopadores. Y ha llegado uno, pero ha llegado muy tarde. Pero ojo, un, un solo dopador. Más la carta de sacrificar y casi nos mata. Me he preocupado y todo. Un saludo. Un saludo.